Quiero sentirme bien Deslizándome una hoja Poder respirar Bajo el rocío de su sombra Esconderme Cada vez que tengo miedo Volverme a encerrar Detrás de ese fruto seco Vivir, morir Como un caracol Si me tocas me contraigo La muerte viene A obligarme Me arrancaste un espiral Pasó el tiempo Descifrando un secreto Dejando huellas Que se pierden en el viento La experiencia De sentir que no es mi sueño Agonizando En la tarde Que oscurece Que oscurece en mí Vivir, morir Como un caracol Si me tocas me contraigo La muerte viene A obligarme Me arrancaste un espiral Imaginar Imaginar Un caracol sin espiral Imaginar Un caracol sin espiral Imaginar Imaginar Un caracol sin espiral Imaginar Un caracol sin espiral Imaginar Un caracol sin espiral Imaginar Imaginar Un caracol sin espiral Imaginar Un caracol sin espiral Imaginar Imaginar Un caracol sin espiral Un caracol sin espiral Imaginar Un caracol sin espiral Gracias.